Estamos llevando adelante este programa de prevención del dengue que se elaboró en la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Pública a pedido de la Secretaria Alicia Paricio a principios de diciembre. En este caso, en horarios nocturnos, hemos trabajado el día de hoy en la Plaza Mitre, en la Plaza San Miento y culminamos el operativo en la Plaza San Martín. Como siempre, charlando con los vecinos, dándole material informativo acerca del gran trabajo que hay que hacer en nuestros domicilios. Es ahí donde radica el verdadero control de la reproducción de la Aedes aegyptis. Pero los bloqueos químicos también son un aporte sustancial, porque además de bajar todos los Aedes aegyptis que están en suspensión en vuelo, matamos el mosquito común, el resto de mariposa negra que quedan estos días. Inevitablemente, esto mejora la calidad de vida de todos los vecinos de San Fernando. La gente muy agradecida. Este es un operativo que lleva 45 minutos y una vez que se libera, se termina, se culmina la parte química, automáticamente los vecinos vuelven a utilizar la plaza. Así que la verdad que estamos llevando adelante un trabajo muy serio, muy responsable y lo manifiestan permanentemente los vecinos.